Estas en la mezcla con DJ Rojo Mis procesos El viento soa tu cabello Me botan esos ojos bellos Uh, 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 uh Acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti Dejo a tu parte cual decido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Acelerando mis latidos Al viento soa tu cabello Uh, 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 uh Me botan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel el calor Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Besa la bien rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ey, ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti Dejo a tu parte cual decido Es que me gusta todo de ti 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 En as notí Pecando rien Acelerando amore Lo el todo Lo el trabajo Deja pegando En as notí O el todo Lo el trabajo Lo el trabajo Lo el trabajo Verso Y Lo el trabajo Lo el trabajo A對 кого prefer model pero que entendiste que se puede aplicar Agro e gero 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 Ancilla que en vez de hijo Más saliendo Más saliendo Más saliendo Más saliendo Más saliendo No es maldita Más saliendo Más saliendo Más saliendo Más saliendo Más saliendo Bebiendo, fumando y volando Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Cíguelo Cíguelo Me bailamos pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca DJ Rocco, in the mix Desacatado Empatillado Fum 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 Hoy vamo' andalo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Préeme la boca y el alcohol Y préndelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Ya no le va Prepa' el agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Prepa' el agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca En partillao El agua pa' la seca El agua pa' la seca En la discoteca En la discoteca Nada el agua pa' la seca Y no le va El agua pa' la seca No importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatillado Dímelo chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 167